Hoy vamos a descubrir las impresionantes salinas de Manaure, uno de los tesoros ocultos de Colombia. Manaure está ubicado en el departamento de La Guajira. Estas salinas, con más de 500 años de historia, son una puente vital de sal para el país y un lugar lleno de riqueza cultural y natural. En este lugar se produce una de las sales marinas más puras de Colombia. Para conocer más sobre su proceso, hablamos con Jason Villalobos, coordinador turístico de la región. Bueno, el proceso de la sal consiste en traer aguas almueras a cada una de estas charcas. ¿Qué son aguas almueras? Las aguas de mar con mucha concentración de sal. Las traemos a cada una de estas charcas y aquí vamos a tardar con esas aguas almueras alrededor de 30 a 45 días, esperando a que se evaporen. Con ayuda del sol y el viento, las charcas se secan por completo, donde nos dejan una capa de cristal con un expresor o gruesor, 2, 4 hasta 5 centímetros. Es allí donde llegamos con picos y palas a hacer la extracción. ¿Qué es extracción? Apilarlas. En eso se tarda uno o dos días, dependiendo del tamaño de la charca y el grupo de personas que llegue a hacer la actividad. Después, el mineral es transportado a zonas industriales ubicadas en Oribia, Maicao y Río Hacha, donde continúa su proceso. En esta zona de manáure, solo se hace el proceso de extracción y separación del mineral. Aparte del consumo humano, la sal es empleada para otras actividades. Ejemplo, la última capa que nos queda acá por extraer, nos queda con muchas impurezas, ya sea lodo, arena o piedras. Y la gran mayoría de esa sal se utiliza aquí en Colombia para curtir pieles de animales. Las que logremos ver aquí en el campo entre blancas y amarillas serían para el consumo animal, para el ganado. Y las que logremos ver totalmente blancas son para el consumo humano. Obviamente, las del consumo humano hay que hacer de sus debidos procesos, de lavado, calefacción, moliendo, refinación. Diferencia de nosotros acá con Zipaquirá y Nemocón, que son las otras minas de sal que tiene el país, es que nosotros acá somos minería a cielo abierto, las cuales somos renovables, inagotables. Estas salinas no solo son cruciales para la economía local, sino que también tienen un profundo significado cultural para la comunidad indígena guayú. Una de las curiosidades es que aquí, el agua del mar, se convierte en color rosada. Gracias a la artemia salina, un crustáceo que se encarga de la limpieza de la salmuera. Los camarones y flamencos, a medida que consumen este animal, van tomando esta coloración que tanto los caracteriza. Los visitantes pueden explorar las salinas y aprender más sobre el proceso de producción de sal y disfrutar la belleza del entorno.